¿Cuánto apostamos a que soy capaz de adivinar algunas cosas sobre su vida? A ver, usted o sus vecinos utilizan expresiones como ¿Pero por qué deja tanto la luz prendida? ¿Qué manía de lavar a cada rato los tapetes? Vecinito, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Su merced vengo para la del recibito de este mes. Sí, eso se nos subió un poquito. Eso debe ser porque su merced trajo a su familia el fin de semana pasado. Si se identifica con estas expresiones, es porque usted comparte servicios públicos. Compartir el servicio del agua o de la luz puede ser un dolor de cabeza. Y más cuando se hace con varias familias. De hecho, hace no mucho contamos en El Espectador la historia de Natividad Miranda, una mujer que por más de un año pagó una millonada por el servicio de aseo, pues compartía factura con 20 familias, de las cuales ninguna estaba dispuesta a pagar. Y es que en Bogotá hay cientos de miles de familias que comparten el servicio del agua y de la energía. Y aunque las empresas prestadoras no tienen cifras específicas sobre esta problemática, podemos hacernos una idea si cruzamos su base de usuarios con el número de hogares que reporta el DANE en el censo inmobiliario. Es decir, si en la capital hay 2.514.482 hogares, y en el Codensa dice que en periodos residenciales tiene 2.175.692 usuarios, pues hay una diferencia de 338.790 hogares. Ahora, si hacemos la misma operación, pero con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el resultado que nos da es de 597.342 usuarios. En suma, episodios más o menos complejos como el de Natividad Miranda se repiten por montones en la ciudad, de los que incluso se pueden derivar serios problemas de convivencia. Acércate viejo, acércate. ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Pero el problema va más allá, pues según la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el compartir medidores o contadores, como quieran llamarlo, deriva en la pérdida de acceso al mínimo vital y al subsidio de consumo básico, que en Bogotá es del 70% del valor del metro cúbico en estrato 1, del 40% en estrato 2 y del 15% en estrato 3. A esto súmele que no todas las familias consumen lo mismo, por más justo que parezca el dividir los servicios por cabeza. No falta el que se demora más en el baño, el que mete a lavar más ropa o el que tiene una nevera que gasta más energía. Al final del día uno no sabe si está pagando lo de uno o si le está dando de más al vecino. Como que no es tan buen negocio eso de compartir contador, ¿cierto? De hecho, si en su familia se pusieran a sacar cuentas, probablemente llegarían a la conclusión de que si tuvieran un contador independiente, esa sería una inversión inicial que se pagaría con el ahorro de lo que se está perdiendo en subsidios. ¿Le interesa? Fresco, porque aquí es cuando se viene lo bueno. Le explicaremos cuál es ese proceso para que logre esa independencia. Y de paso, deje de enredarse tanto con esa calculadora cada vez que viene el vecino cuadrado del recibo. Para independizar su medidor de agua, primero tiene que comunicarse con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, a la cual deberá presentar en uno de los seis supercades los documentos que se requieren para el trámite, los cuales son fotocopia de la cédula del titular del predio y una carta de solicitud, en la cual usted manifieste la intención que tiene de independizar el servicio. Posteriormente recibirá una visita técnica, en la cual se le indicará si su solicitud fue aceptada o rechazada. Tenga en cuenta que se le pedirá tener listas las instalaciones hidráulicas internas y el espacio para ubicar el medidor. Posteriormente se hará la instalación del medidor y el pago o acuerdo de pago con la empresa mediante la factura. ¿Pero cuánto puede costar? La verdad es muy relativo, pues depende de características como el largo de los tubos que se tengan que utilizar y si hay que hacer reparaciones en la calle. No obstante, se estima que puede costar entre $300.000 y $700.000 pesos, aunque hay casos más detallados en los que incluso puede llegar a valer $2.500.000 pesos. Para el caso de independización de la facturación del servicio de energía eléctrica, se pide al cliente realizar inicialmente la adecuación de la red eléctrica, la cual se puede hacer con un técnico electricista particular o mediante el talento humano de Enel Ex, que es la línea de negocio de Enel Codensa. Del mismo modo, en este proceso también se debe garantizar el espacio en el cual será ubicado el medidor. Hasta aquí el video de hoy. ¿Nos gustaría conocer qué otros trámites les gustaría que desenredemos en esta sección? Por favor, déjanos conocer tu opinión en la caja de comentarios. También queremos invitarte a que sigas las redes sociales de El Espectador, para que así siempre estés al tanto de todos los contenidos que tiene para ofrecer. Nos vemos en un próximo video. Y recuerde, no se enrede, deje que El Espectador se lo explique.